El Plenario Legislativo aprobó otorgar rango de ley al programa Avancemos y con ello asegurar el contenido presupuestario que permita a estudiantes de escasos recursos mantenerse en las aulas durante primaria y secundaria. El programa nació en el 2006 y la ley establece que se mantendrá adscrito a Limas. El programa, una secretaría técnica que viene a ser un ente consultor y de realimentación importante para ese consejo de coordinación y de igual manera establece cada una de las actividades o de las pautas que debe de seguir cada uno de estos órganos. El programa Avancemos registra una ayuda a más de 150 mil estudiantes al año y surgió con la intención de evitar el abandono, rezago y fracaso escolar en jóvenes y adolescentes provenientes de familias en condición de pobreza y pobreza extrema.